¿Qué es la identificación humana? A partir de ahí se profundiza en la investigación con el fin de ubicar a los victimarios y también tiene un valor histórico, ¿no? Importante, ¿no? Es muy importante el valor histórico y toda esta información está siendo sistematizada por el Centro Nacional de Demora Histórica. Trata del estudio de los orígenes y posterior evolución de las poblaciones humanas, desde el sufrimiento de los primeros sublinios, el desarrollo de la bipedestación, hasta las formas contemporáneas que es lo que nos caracteriza actualmente. Eso trata de la diferenciación por sexo, por edad, por rasgos individuales como la estatura, las proporciones corporales, también algunos elementos muy individualizantes como la forma de los ojos, la nariz, la boca, etc. Y todo eso se ha plasmado en la antropoleidad forense que aplica las mismas técnicas de identificar a las personas desaparecidas sin documentos de identidad. Participamos en el proceso de exhumación, es decir, abordamos el problema del contexto, ¿no? Cómo estaba enterrado, en qué condiciones, el tiempo transcurrió a partir de la... Primero lo reconstruimos porque muchas veces llegan bastante deteriorados, hay que reconstruirlos, hay que darle forma a todos los distintos huesos que integran el cráneo y los huesos largos. Posteriormente, a través de mediciones, establecemos el sexo, la edad por la metamorfosis de los huesos, la estatura midiendo los huesos largos y rasgos ya muy individualizantes como los aspectos físicos, ¿no? Si los restos están en buen estado de conservación, pues simplemente se individualiza, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho, el hueso correspondiente y posteriormente, pues, se analizan detalles, ¿no? Sobre posibles lesiones, si fueron producidas antes, peri o postmorte. Y finalmente se emite un concepto donde se dice que puede ser femenino o masculino, tanto de edad, tanta estatura, con algunas lesiones y, pues, eso es lo que va a formar parte de ese docieo, de ese proceso de investigación. Estamos trabajando con genética, ¿no? Trabajamos con odontología y con artes, ¿no? O sea, esto es un trabajo interdisciplinario. Entre la Fiscalía y otros organismos judiciales se han exhumado cerca de 9.000 cadáveres, de los cuales la mitad ha sido identificada. Esta es una labor muy importante porque eso demuestra la capacidad técnica de los funcionarios del Estado, la infraestructura que posee y también los conocimientos muy profesionales que tienen los expertos, entre otras cosas, han sido formados en esta Universidad Nacional. De hecho, pues, nosotros tuvimos una especialización en la Antropología Forense, la primera en América Latina, donde se graduaron cerca de 100 funcionarios del Estado de Medicina Legal, de la Fiscalía, de la DAS, de la Dijín y de ONGs. Dentro de los objetivos que nos propusimos en el posgrado fue conocer la variación de la población colombiana. Entonces, impulsamos investigaciones para conocer cómo se estimaba la edad por las costillas, por la síntesis pública, por las suturas, por el desgaste dental, por otras estructuras de los dientes, con el fin de aplicar nuestros propios parámetros de variación. Sí, eso fue un trabajo que se hizo en los años 90, donde nosotros apoyamos a su mamá, doña Fabiola, la linda, la linda. La acompañamos en el proceso de búsqueda, pero especialmente en el proceso de identificación. Posteriormente, también la apoyamos en la gestión genética. Los primeros resultados, pues, resultados negativos, nosotros insistimos, porque todo coincidía con que sí era luchando la linda. Posteriormente, esas muestras, otras muestras fueron remitidas a Estados Unidos, donde se verificó que efectivamente correspondía a un hijo de doña Fabiola, la linda. Nosotros apoyamos a la Fiscalía General de la Nación en todo el proceso de búsqueda, ubicación, delimitación, excavación de la fosa común. Posteriormente, en el proceso de identificación. Y ya cuando el caso se estaba cerrando, solicitamos la custodia de los restos socios, porque los iban a reenterrar. Entonces, nosotros no queríamos que esa memoria de los desaparecidos de ese evento quedara otra vez una fosa común. Por eso los solicitamos para la universidad. Y aquí, con los estudiantes del Postgrado Antropología Forense, hicimos un ejercicio en donde obtuvimos 11 compatibles y que se han verificado posteriormente mediante genética. Nosotros apoyamos en casos de víctimas de paramilitares en los años 90. También cuando se estaban buscando las víctimas de Garavito, los niños, más de 150 niños, que en la época no se ve que eran víctimas de Garavito. Y apoyamos a la Fiscalía en la búsqueda de niños en los cerros orientales. Naciones Unidas nos invitó a participar en la identificación de personas desaparecidas de la antigua Yugoslavia. Estuvimos en Kosovo, conjuntamente con varios egresados nuestros, quienes apoyaron ese proceso.